¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Súbele! ¡Valencia 953! ¡Atención Valencia! El Puma de la radio está en Valencia 953 FM y hará de las 9 de la mañana una hora más famosa que la hora en que mataron a Lola ¿Qué? Y mucho más divertida que la hora en Lola ¿Cómo? El Puma de la radio Valencia 953 FM ¡Todos los días! La hora del Puma todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Valencia 953 FM ¡Destremece! 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 ¡Destremece!